En el centro de mis ojos, tú conoces el diablo, soy el diablo, diablo Tú conoces el diablo, soy el diablo, diablo Soy el diablo, diablo Visitarme en el caer, vida en el centro de mis ojos, tú conoces el diablo, soy el diablo Diablo Visitarme en el centro de mis ojos, tú conoces el diablo Ain't got no patience so let's go You say me we're not and diatribe, rise in the night, don't take a chance Man there's so much help in the night, let's go You say me we're not going from the place, they go Visitarme en el cielo Mira en el centro de mis ojos Tú conoces el diablo Soy el diablo ¡Diablo! Tú conoces el diablo Soy el diablo ¡Diablo! Soy el diablo ¡Diablo! ¡Diablo! Mira en el centro de mis ojos ¡Diablo! 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 ¡Diablo!